Hola, mi nombre es Pablo Augusto Rodríguez, soy profesor de Educación Física, entrenador de CrossFit hace más de 10 años, entrenador del equipo Samurai. Y en conjunto con el staff de Atlética, estamos dictando el curso completamente online de entrenador nivel 1, el cual consta de módulos para que puedan realizarlo tranquilamente en sus casas, pausarlo, adelantarlo. Creemos que es la manera más eficiente hoy en día para que puedan capacitarse de la mejor forma. Es un curso teórico práctico, donde van a tener temas como el principio del entrenamiento físico, cómo dictar una clase, manejo de grupo, pedagogía, trabajo de fuerza, planificación, entre otros temas variados que creemos que son fundamentales para el primer nivel o los conocimientos básicos que un entrenador, coach, atleta, alumno que quiera avanzar en contenidos de información al respecto en el deporte pueda ir mejorando en su camino hacia el conocimiento de la actividad física. Al finalizar cada módulo tendrán un examen rápido para afianzar los contenidos vistos en ese módulo y al terminar toda la cursada tendrán un examen final que tendrá la validez para aprobar el curso y llevarse certificado de entrenador atlética nivel 1. Una vez completado el curso de entrenadores nivel 1 tendrán la posibilidad de realizar el curso de entrenadores nivel 2 y posteriormente el nivel 3. También estamos realizando workshops virtuales y presenciales y esperamos que tengan la posibilidad de sumarse. Así que por favor estén atentos a las redes y a la actual información que estaremos brindando a la brevedad. ¡Gracias! ¡Gracias!